Soy María Luisa de Palma. Nací en Palma el 9 de diciembre de 1751. Fallecí el 2 de enero de 1819 con 67 años. Me enterraron en Cripta Real del monasterio del Escorial. Me casé con Carlos IV. Tuve ocho hijos con él. Uno de nuestros hijos, que era Fernando VII, fue sucesor del trono de mi marido, Carlos IV.